Gracias. ...de distintos sectores de las políticas públicas, era que de hoy pueda salir algún documento respecto a esta idea de poder armar una red, ¿no? Cuando decimos documento, no es con foto. En este punto el poder armar algún texto, alguna palabra, que entre todos podamos cubrir y construir respecto a esto de qué pensamos, para qué no serviría una red, qué sería una red, cómo la podríamos armar. Por lo tanto, lo que les voy a proponer es que cobramos las sillas hacia las paredes, y como su espacio... ...de acuerdo, y como para el momento, lo que les voy a proponer es que caminemos por el espacio... ...en forma de líneas rectas o diagonales, no el círculo, ¿eh? ...es que no me pare, qué es lo que les voy a hacer... ...y uno, y dos. ...y uno, y dos. ...y uno, y uno, y dos. ...y uno, y dos. ...y dos, y dos. ...y dos, y dos. ...y dos. ...y dos. Ahora, cuando nos vamos a encontrar, nos vamos a inventar un saludo sin palabras. Un saludo donde podamos poner más el vuelo. Un saludo. 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 Un saludo.